Yo creo que muchas mujeres morirían por un saludo de... Mirá quién te va a saludar antes que empieces a cantar, por favor, mirá. Priscila, hola. ¿Cómo estás, amor? Saludándote desde Londres. Te mando un abrazo migrante. Te contaron que estás en la instancia final de Showmatch. Te deseo toda la suerte del mundo. Rómpelas, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar mis canciones y seguirme con ese cariño y ese amor tan espectacular. Que Dios te bendiga, un abrazo grande y saludos a toda la gente allá en la Riva. Chao. Que Dios te bendiga, un abrazo grande y saludos a toda la gente.